El clásico Lady Chaxi, 2000 metros, toma la punta Timbalina, a su costado se ubica Chicuela, cerca Reina del Nilo. Pasaron por primera vez frente a la meta, tres prácticamente en línea porque se suma al grupo Reina del Nilo. A la altura de los últimos 1600 metros, ha quedado Reina del Nilo en la punta. En el segundo lugar a cuerpo y medio Chicuela, a un cuerpo por la baranda Timbalina, no hay variación, van a ingresar a los últimos 1400 metros. En la punta marcha Reina del Nilo, Reina del Nilo llevando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Chicuela, en el tercer puesto cerca a la baranda Timbalina, así se van acercando a los últimos 1200 metros. Reina del Nilo es la que marcha en la delantera, Reina del Nilo con un cuerpo de ventaja. Segunda por fuera, marcha Chicuela, tercera por la baranda Timbalina. De esta manera se acercan a los 900. Reina del Nilo es la que marcha en la delantera, Reina del Nilo adelante, segunda Chicuela, tercera por dentro lo hace Timbalina. Últimos 800 metros, Reina del Nilo adelante, Chicuela, medio cuerpo. A cuerpo y medio por la baranda se ubica Timbalina. En plena curva, Reina del Nilo adelante, Chicuela, cabeza. A un cuerpo por la baranda Timbalina. Últimos 600 metros, Reina del Nilo adelante. Al momento de ingresar a la recta, apareció Reina del Nilo con ligera ventaja. Segunda Chicuela y tercera por fuera Timbalina. Últimos 300 metros, Reina del Nilo adelante, Chicuela, cabeza. A cuerpo y medio Timbalina. Faltando 150, Chicuela, Reina del Nilo y encima Timbalina. Últimos 100 metros, regresa Reina del Nilo. A cabeza Timbalina. Timbalina, faltan 80, Reina del Nilo, Timbalina por fuera. Faltan 20, 2 en línea. Reina del Nilo, Timbalina y a media cabeza Chicuela. Llegada de fotografía en el clásico Redi Chaxi. Entre los números, 1 Timbalina con Carlos Trujillo. Y el número 3, Reina del Nilo con Víctor Fernández. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.